Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En este capítulo vamos a seguir hablando sobre Spark. La verdad es que se está haciendo largo, pero creo que merece la pena porque es un programa que nos puede ayudar en muchísimas tareas de las más habituales que hacemos, como es la gestión de correos y los calendarios. Vamos a seguir desde donde estábamos y vamos a intentar terminar con todo lo que nos quedaba. Entonces voy a abrir Spark directamente y vamos a ver primero toda la parte de calendario y de servicios externos que puedes añadir para aumentar la funcionalidad de Spark todavía más. Y después vamos a mirar las acciones del día a día de los correos, que es una cosa que no hemos visto y son las acciones más habituales como redactar un nuevo correo, responder, reenviar... Todo eso lo vamos a ver hoy de forma muy, muy sencilla. Lo primero, vamos a ver los calendarios. Tenemos que entrar en Spark, Preferencias y dentro de Preferencias nos vamos a Calendarios. Ahora mismo no está activado ningún calendario. No tenemos ningún calendario activado. Cuando activa el calendario, se sincroniza directamente con la cuenta de Gmail correspondiente. Ahora lo vamos a ver, que esto mismo que pongamos aquí va a estar también presente en el calendario. Lo vamos a ver ahora. Y también lo puedes activar directamente desde la cuenta. Es decir, si yo me voy aquí a la cuenta de Blogger para Todas, puedo activar calendarios para esta cuenta. Si le doy aquí, ves que pone Comprobando cuenta, Añadir calendario. Aquí tienes tu calendario. Si me voy a Calendario ya tengo marcado Blogger para Todas. Notificaciones activados. Es decir, si tengo algo en el calendario me va a notificar. Puedo ocultar los eventos rechazados a los que no quiera ir. Mostrar 10 horas a la vez. Iniciar la semana en lunes. En vista semanal me desplazo por semana y no por día. En vista de 3 días, 3 días. Vista de un día activado. Vista de 3 días lo tengo desactivado y por eso no está. Puedo decirle aquí. Pero puedo elegir que sea solo un día o lo que sea. Da igual. Calendario por defecto. Pepa personal. Ahora veremos que estos calendarios, si yo le doy a Administrar calendario, podría añadir uno nuevo aquí. Pero esto depende de Google y no depende de Spark. Ahora lo vamos a ver. Duración del evento por defecto, una hora. Te recuerdo que esto que estás viendo es solo una parte del episodio completo. Los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de todos los episodios. Puedes probar gratis durante 2 días sin ningún compromiso y conseguir acceso a todos los capítulos de Mac para Todos. Solamente tienes que entrar en macparatodos.es barra prueba. Recuerda, macparatodos.es barra prueba. Recuerda, macparatodos.es barra prueba.